Después te lo voy a jalar y con una mano Esto fue más fácil que comer Opa Opa ¿Cómo fue que ella hizo eso? Ve acá Dariany ¿Cómo fue que tu moviste ese carro así tan fácil? ¿Cómo fue esta? Opa Opa 924 925 926 Mira Dariany ¿Qué? Te tengo dos pruebas Pero la primera yo no creo que tú la pases Pero te la voy a decir Dime cuáles son las dos pruebas Porque estaba haciendo pechada y casi llegaron a mi Son dos pruebas Pero la primera es Tú le tumbas el pulso a ese Sí Y a ese Y a ese Por igual Y a ese Tú me lo tumbas a mi Ahora Venimos los cinco juntos Ya estoy conmigo muchachos Tranquilo muchachos No te peguen bala Espérate que somos los cinco Los cinco contra ella Ah no Así sí Tú vas a estar con esa soga ahí jalando Y nosotros Vamos a estar jalando aquí a ti A ver si tú vas a poder con nosotros cinco juntos A ver si tú eres dura A ver si tú eres dura ¿Dónde vas? Ponga esto ahí A jalar Vamos a ir No Porque si son pendejos Eso las hago yo de una Dame la segunda No, gracias Dale para allá Jala para allá Jala para allá Vamos a ver hoy Tú sabes No, eso son cuatro hombres fuertes Con ellos Esas muchachitas tienen Yo voy a ver de lejos mejor No Pero con esos deditos se los jalo yo Jalen, pero usted lo está jalando Estamos jalando Estamos jalando Demasiada fuerte Demasiada Pero no relajen Hagan fuerza Jalen, jalen ¿Quién por qué se cagó? Y yo Ay, santísimo Dale, dale Déjamelo acabar Déjamelo acabar Con esto crua Te voy a enseñar Ay, ay Ay, ay Dos huevos Ay, te pongo mejor Vamos a pararnos Tú Tienes demasiado fuerte Ay Ay, pilla No pararnos puedo No, no Ustedes no sirven ninguno No Dariani Esto fue una prueba Esto fue un calentamiento De lo que viene Pero cállate muchachos Ay, hombre Esa es tu próxima prueba Maneja ese carro Maneja Levanta ese carro Pajarita ¿Cuál es lo más fácil? Es con nosotros adentro también ¿Con los que? Nosotros solitos Ustedes adentro Porque yo no Yo ahí no me aseguro Ni por un millón de esfuerzos Ya me voy aquí Ustedes locos El más grande Vamos a nosotros El más grande Yo estoy duroso también Montese usted Ve Súbelo A ver si tú eres tan fuerte Goliat Mándate rápido Mándate rápido Santa María Madre de Dios Que es por nosotros pecadores ¿Y este muchacho rezando? Muchachos no recen No se que vamos Yo no se que vamos Yo no se que vamos vivos Está asustado Yo estoy asustado Porque tú tienes que irme Tú bajar tus brazos No esto no No estamos defiendo No lo recono That's all Muchachos Estamos arriba esa gente tiene demasiado fuerza Bájen los cristales para que ustedes vean No, 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 no. Sá, pero tengo un cachi para mí. Ya, puras muchachas están fuertes, vean dónde estamos nosotros. ay va a me ay 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 bájame cogotán bájame cogotán esto fue más fácil que comer y tú ya está contento no bajó la muchacha no bajó mira 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 lo está subiendo con una mano si me deja caer muchachita oíste cállate la boca si no quieres que te dejes caer ay mi madre pero está fuerte la muchachita tú no me vas a coger a mí de relajo de nuevo no tú no me vas a caer págame michelito ven ay mi madre ya perdí michelito opa opa tengo hambre ya yo sé lo que yo voy a hacer voy a ponerme más fuerte todavía para cuando me pongan recto y vainas voy a ponerme más fuerte voy a hacer una batida bueno tengo dos pruebas a la niña más fuerte del mundo la primera es que rompa ese blog de un trompón es más de un trompón no porque ella rompió en tiempo atrás de un tingolazo así tan así tiene que romperlo obligado la segunda prueba va a ser dos motores que lo jale así los dos motores prendidos uno para allá y otro para allá a ver si ya están fuertes así voy a ver esa no puede como es conmigo ahora sí ahora sí ahora sí me la va a tener para ponerme más fuerte todavía ya estoy alta me voy de aquí lo que hablábamos míralo ahí esa es la más fuerte del mundo ¿quién? ¿quién? ¿ella? ¿ella? tú estás loco tú estás loco ¿y esta bubila? oye ¿es de verdad? esa es la niña más fuerte del mundo loco de juego de juego ¿qué no? coja el motor mira tú lo vas a bajar por ahí los dos motores tú lo vas a bajar a ver si es verdad que tú estás fuerte loco tú vas a decir que yo de mi motor no, 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 no ya no, no, no ya no, 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 no comprenselo 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 vamos vamos a bailar aquí mejor a la vez que derrame la parrilla los dos loco se lea está bien se lea ¿qué fue loco? ya, pues déjate de ganar el loco no, no, no esa muchacha esa muchacha es la más fuerte del mundo sí tú eres la más fuerte del mundo loco ya va para adelante me van a dar el motor loco no, no, no yo me voy aquí espérate con tu motor si tú quieres no, no, no vamos a dar el motor aquí vamos de aquí vamos de aquí yo me voy aquí loco opa, opa está rico pero eso fue un chinchín así eso no me pague el tonal opa, opa y esa es la muchacha esa es la niña yo creo que era una muchacha fuerte es por dentro por la vena que ella tiene la vena que la familia si no puede con su auto yo se sube la boca tú verás espérame ahí esos dos mamá esos dos esos dos y aquellos que están allá vamos a ver si te lo vas a bajar claro que lo vas a bajar es con la mosca pero mira lo subió con la boca no, pero yo le voy a poner un botellón de un lado y otro botellón de otro lado en la mano es verdad que fue mejor pero mira, 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 mira como puede con los dos ¿y como es eso? con tu fuerza? con tu fuerza y de los dientes ¿está fuerte? porque ahora te voy a poner a levantar una lavadora así así ¿qué? con la boca dale para acá mira la aquí esa es con los dientes tú te la colocas así y la tiene así en la boca sí pero dame paso que me quito paso ¿qué? ¿y cómo daría en mi aguante esa lavadora con los dientes? ¡ay! ¡oh my god! y como es que tú eres tan fuerte ¿qué ejercicio que tú le das a la boca? que pares todos los días hora y hora haciendo así en la boca exagando pero tú eres fuerte y ahora ¡aló! ¿qué tú quieres ahora? ya vienes tú con los retos yo me vaya ahorita que estoy comiéndome un ching de espaguetis sí, está bien esta gente no dejan a uno que lo de menos comerse un ching de espaguetis ya llamé a Dariani y dijo que viene para acá porque primero está comiéndome un ching de espaguetis oye ahora oye ese es el ching de espaguetis primero lo va a poner a ver quién levanta más pesa de ellos esa pesa yo no me ticato y se libra más ¿verdad? sí levantala levanta, levantala dale, dale para ahorita para cuando ya venga y la próxima prueba que viene después ya se acabó ahora sí y para yo bajar el mensaje al tour y para hacer la competencia ahora ah, ya yo sé voy a tener un peito ahora sí me voy a lavar la cara a irme aquí mira aquí el pajarito que este tengo pasa con las horas pero eso pasa menos que el carro eso pasa menos que el carro pero no es con la mano y amarrado de los cabellos ¿qué hago? porque tengo una idea ven, 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 yo lo voy a hacer ¿está yo? ay se quedó sabe que ese hombre es pendejísimo bueno, ahora voy a dar pruebas hay que ver ahí va segura si fuerte ay, amiguitos ven acá mandate ahí en el carretón hasta él se lo va a cargar a tu por ti rápido chúbase chúbase ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿tú no ves que esta la niña más fuerte? ahí está, ahí está está listo está listo, está listo claro ahora vamos ya dale mira, mira, está en el agua ay, santo, trotó un puerto la poca chica ay, santo paralo ahí ay, madre hasta la cabeza tú la tienes dura claro opa opa tú ves esa fábrica que está allá claro esa fábrica yo quiero que tú la derribes de un trompón camina eh es de un trompón pero es de aquí ay, ya yo sé lo que tú quieres que solamente le da un trompón que llena en el piso que desbarata todo eso exactamente le da un trompón en pan y que desbarata toda esa vaina ve que tan fuerte tú estabas allá oh, papá oh, papá ay, muchacha ¿y cómo te hiciste eso? con mi fuerza pero yo pensaba que que era relajando ¿cómo tú desbarataste eso? ¿tú me ves a mí relajando? ay ese hombre ahora nos va a meter presos a nosotros ¿a mí? a ti porque yo soy menor opa opa ya a comer opa opa ay, mi madre y este muchacho se va a comer todo eso pues así se va a tirar peor yo mejor me voy para no contar abajo yo mejor me voy para no contar abajo aquí opa opa ay me duele la barriga ay me duele la barriga bueno gracias ya que aquí ni nadie seca Ahora sí Huelan a perfume mis pejitos Te lo iba a poner una prueba, Dariane Pero ya se comió una vaina ahí Combinada, que eso la tiene tirando Unos peos hediondos Yo mejor vengo mañana Pero, qué raro Que Jay no ha venido Para ponerme prueba Mejor Ay, mi madre Pero es Dariane Que se está tirando un sopeo Hasta las flores se van a machitar En esta hueita Mira, se devolvió la pelota De ahí abajo Al día siguiente Ella no está ahí ¿Dónde estará? Ahora sí ¿Quién me va a dar una altura? ¡Dale, Dani! Ya te voy a estar llamando Y no te dejo a uno ni comer Nada más para la prueba Ahora yo puedo correr para allá No me puedo ni comer Oh, ¿Llegaste? No, me quedé Estás tú de relajada ¿Y por qué estás de cárcel? Porque hasta los pies me están creciendo No me caigan la chanquita que lo da menos Ay, mi madre Mira, ya tengo una prueba A esta hora Pasa uno helicóptero por aquí Pues yo no veo ninguno Pasó uno ahorita Ve Ve uno allá Ve uno allá ¿Dónde va? Yo quiero que con esa soga Tú hagas así Lo enganches Y lo jales ¿Y si se cae? ¿Es mi problema? No, no Tú nada más vas a hacerle fuerza Ahí, fuerza, fuerza, fuerza No se va a caer Toma, toma, toma Si se cae No se va a caer No se va a caer Sí, pero dame el paso Tú siempre con tu espacio Lo tumbé Lo tumbaste ¿Y qué vamos a hacer ahora? A correr los leikes A correr los leikes Se almó el juidero Otro carro Otro carro Pero ahora No he apagado, no He prendido Dándole para allá Y tú jalando para acá Pero no con la mano Con la boca Como fue que tú dijiste, ¿verdad? Con los dientes Como usted quiera Pero usted va a tener que hacerlo Dame prender el carro Agárralo y dale Prende, ya Yo voy a ver A ver si ya es tan fuerte Lo voy a acelerar Con una vez Se le van a romper Todos los dientes Ay Dios mío Pero es que es así Pero yo le voy a acelerar Más es que no puede Pero a Dariana Se le van a salir Te lo entiendes De tanta fuerza Que está haciendo Pero, ¿y cómo es la vaina? Este carro no se movió Para ningún lado Pues ya La chamaquita está fuerte De verdad No, hombre Pero este se es blandito Esta fue la prueba Que tú me pusiste Pero yo le di a todo A ese carro Iba como a 180 Y nada de nada Es que yo te dije Como con lo que fuera Con los dientes ¿Tú hiciste eso? Claro Exacto Pero vengo mañana A ponerte otra prueba Ahora sí Una fuerte Sí, pero seguro Que me partoré No, no, no No relajes conmigo No relajes conmigo No relajes conmigo Pero este es el autobús ¿Y dónde estarán ellos? Ah, pero ve ¿Quién fue el que llegó? ¿Y eso fue lo que cayó ahí? Eso no La niña Y así Está fuerte Sí Yo no sentí nada Conmigo El profesor es tú Que te estás haciendo creer Dí que va a ser Para mí Impresionante Dí que va Si tú quieres que me mueva Voy Va, va Ya Se viste a trabajar Para un circo Mira Lo único que tú puedes levantar Eso Lo único que tú puedes levantar Eso Y el negocio que te hicimos ¿Cuál es el negocio? La comida Primera Y luego La prueba Daba con comida Que ella Ella Es verdad ¿No puedo más verdad? No, 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 pero Te cayó la boca Mira Tú te vas a comer la comida Sí Pero tú vas a hacer ya Antes de que comete comida Tú no vas a hacer nada Eso nadie lo levanta A ver Te diga tú que no lo levantas Yo solo levanto hasta con una mano Tú lo que tienes que hacer Cuando te comien Me da un chingo a mí también ¿Qué fue lo que yo escuché? No, no Tú sabes Opa, opa Espero que te traje Ya acabé Ya acabé Ya, vamos a la prueba Vamos a la prueba Ven Espérate, espérate, espérate Espérate Opa, opa Dale pa' allá Opa, hoja Ven Que fuerte estoy yo Hasta el yeso Se me rompió un chingo Opa, opa Ah, pero un pincho No seas chincho No vayas Ya hay Ahora sí Ay, santo padre Ya se ensució la cara, ve Ahora sí Ya estoy lista Ready pa' la prueba Opa, opa Pero tengo que darme la cara primero Camino Eso es lo que tú vas a tener que levantar Pero eso pesa menos Porque eso es demasiado chiquitico Para mí No es con la mano Es con la cabeza Con la cabeza Con eso mismo Lo voy a hacer Porque yo nunca me rindo Porque sea la niña No fue que de niño No, pavo 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 Ay, ay no está perdiendo Ay, ay Ay, ay Dios mío Ay, muchachita ya Ya Ya, miedoso Ay Dios mío Ay Dios mío Soy la niña más fuerte del mundo Oye, ahora tú te acomodarían ¿Y qué es lo que tú estás hablando? Muchacho Es una piscinita chiquitica Mira Opa, opa Bueno, ¿qué te pasara ahí? ¿Qué tú hacías? ¿Y tú qué lo hacías? ¿Y tú qué lo hacías por ahí? Eh, tú lo pasamos Oye ¿Qué día es hoy? Martes O sea Algo importante Algo importante que se hace hoy Ah, lo importante es Lo tuyo es prueba Y lo mismo es como él O sea ¿Qué se celebra hoy? Lo que tú quieras celebrar ¿Cuándo tú naciste? El mismo día que cumpleaños Yo cumplo año hoy Yo cumplo año Bueno, idiota Solo lo que te estoy diciendo hace rato Usted no me lo dijo Usted me estaba preguntando Preguntas por ahí ¿Y tú no sabes ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hoy Hoy, Marte Mira Lo que yo traje a ti Un bizcocho Pero tienes que compartirlo Con todos tus amiguitos Espérate, espérate, espérate ¿Qué fue? Compartilo con los amiguitos tuyos ¿Con quiénes? Con los amiguitos tuyos Yo no voy a compartir eso Tú estás viendo ahí Eso para hacer que hay Eso no da para mí Que es más para el pato Y yo también Ay, santo Mejor tú haces esto Tú compras uno para ellos Y ese me lo da a mí Así que déme ¿En serio? Claro Ahora vamos a prender la velita ¡Ey! ¡Ve a explotar! Mira, buena mojona Esa era la velita del cumpleaños ¿Eso iba a explotar? ¿Tú no viste? ¿Qué es lo que va a explotar? Eso es para los cumpleaños Eso no explota Eso es la más decoración Ah, bueno Yo no sabía Yo me asusté Ya comete eso Que te tengo una prueba Pero ni en el día de cumpleaños Mi mamá Dane de esa prueba Mejor comete esa máquina Disfruta de eso Dichosa tú Que yo te traigo Mi coche Ven, se costó 1300 dólares Sí, no tiene ahí No, no cuesta más de ahí Ya, acabé Opa, opa No, pero la verdad Que tú comes Y que no le ibas a dar A tus amiguitos Ya Pero nada Date rápido Lávate la cara Y te espero ya delante Para la prueba Pendeja que voy a ser yo A veces piensa Que yo le voy a traer Otra gente Para que Ellos no me dengan Cuando cumplan Ay, sí Qué linda Ya me voy a lavar la cara Amigo Esa es la niña más fuerte del mundo Yo quiero Ya se ve esa patada Para allá Con todo Ella le va a hacer fuerza Que ella la hace Vamos, vamos Dale para allá Va para allá Dale, dale Dale, dale Dale Ahí Está buena la cosa No puede No puede Está fuerte Niña Ah, pero la verdad Que está fuerte la niña No se movió la patada Ya, ya, ya Está bien Está bien Vamos, vamos Vamos Amigo Oye 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 ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Eso fue a Daryane Pero fue suave Que ella te la tiró Suave Con esa fuerza Yo ni la vi Ay, tú lo vas a ver Con esa velocidad La niña Wow Más fuerte del mundo Yo te asustaba Amigo Me voy Me voy Oye Oye Daryane Yo no te voy a poner Prueba hoy No Ay, santo Ese era el plan mío Dale con esa boli Qué duro que le di Está bueno Porque ahí nadie lo manda Está poniéndome prueba A mí la suerte es esa Que no me va a poner Opa, opa Hola Yo me quiero bañar con ustedes Opa, opa Nosotros no nos bañamos con niña Y tú dices Y tú dices Esa es la cena Yo como que le me voy a bañar Y mejor y salganse Se lo estoy recomendando Y quieres tú Para estar Mandando el propietario ajena Bueno Yo se lo dije a ustedes Ay Ay Esa niña es fuerte Ay Yo me voy de aquí Wow Esa niña es fuerte Y como me hizo eso Ay Yo me voy de aquí Bueno Esta piscinita está Opa, opa Buena como para yo levantarla Bueno Antes de yo levantarla Tengo que ver Mi proteína Ahora sí Opa, opa A levantar El aguacate Pero La niña está fuerte De verdad Déjame irme Esa niña Si es fuerte Ay tú Levantando la piscina Ahora sí A seguirme rumba Opa, opa Ahí está Y me está bailando Eso para yo solo Me voy a una Jaitura Que va a tener Que internar Y me vale Vea usted Vale Pero vea Vale Pero yo he dejado La cuchara Déjame dejarla ahí Vengo ahora Espérame ahí Mi amor Que tú eres mía Solita Porque yo levanté Esa piscina Esa piscina Que deshidratada Oh Ahora no es Opa, opa Ahora es Sopa, sopa Más fuerte del mundo Ay Dios mío Pero ven acá Apriétame Óyeme Es lo que se tú Estás quedando Mami Yo te estoy diciendo A ti Que tú no eres Darian Ni Te voy a prohibir Que tú estés viendo Emma No me va a ver Tú ya Sigue viendo Darian Y Flow Sigue viendo Te lo dije No quiero verte En la tablet Ni siquiera Con Jay Wonder Ni viendo Nada de Darian Opa, opa Amigo ¿Qué? Yo creo que se la va a romper ¿Cómo que crees Se la va a romper? Que me lo rompieron Yo fue la niña Más fuerte del mundo Ay perdón Yo no me lo estaba diciendo No estoy relajando No estoy relajando Cuidado Vaya a buscar a otro Está bueno Pues estoy poniéndolo a prueba Y ese hombre verde Que está allá Ay santo padre Pero qué fuerte Se ve Ah Pero ese que yo Le voy a poner a Darian Y ahora Ay sí Se puso buena la cosa Son hoy Nadie me destruye Déjame ya Lávarme la cara Porque seguro Que el crey Viene ahorita Con otra prueba Opa, opa Un millón dos Un millón tres Un millón cuatro Amigo Un millón cinco Cuidado Un millón seis Un millón siete Amigo Y quién es usted Yo soy Hoy El hombre más fuerte Del mundo Hoy El hombre más fuerte Del mundo Tú lo sabes Y de dónde tú vienes Yo vengo de un planeta Muy, muy Muy lejano Pero tú caíste En el lugar exacto Ahora mismo Yo te necesito Ay mi niño Esto es para lo que sea Yo que tengo de hambre Ahora tú me buscas 500 sacos de arroz Y 400 pesos de pollo Y todo trabajando Mira, mira, mira Mira, mira Mira, Jorge Yo quiero que tú Eches una lucha Con la niña Más fuerte del mundo Vierta, humanito Cómo yo voy a venir De otro planeta Háganle un golpe A una niña Me van a desacreditar En mi pueblo Esa niña es fuerte La pampara Aprendida Está bien Te la voy a llamar Llama a esa niña Dariani Vela ahí Esa es la niña Más fuerte del mundo Nunca había sido Tanto poder En mis 575 años Que yo tengo Yo le digo eso A papá Y papá dice Que yo soy el hablador ¿Quién es esa niña? Dariani Esa niña no tiene poder Seguro fue papá Que mandó algo Para acá Dime ¿Para qué te me estás llamando? Pasé una lucha Con Hall El hombre más fuerte del mundo Y esta ridícula Que tú tienes arriba ¿Quién es ese hombre Que tú lo pintaste De que debe de? Niña Ten cuenta conmigo Yo soy el hombre más fuerte Del mundo Yo vengo de otro planeta Peleando con Vegeta Pícaro Y tú esa gente Ay, hombre Ese te da la madre ¿Cuándo viene a ver a ti? Dale para acá entonces Ahí Eche un pulso ahí Ven niña Por favor Mira al lado Niña No voy a ir por aquí Ven No voy a ir por aquí Dale 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 Muchachito ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Mira En serio No, no, no Tú no rejones El hombre más fuerte del mundo ¿Cómo es la verdad? Yo te doy Ay Niña ¿Qué es lo que tú comes? Con fleca leche No, no, no Ya que estás derrengado Echa una lucha Echa una lucha ahí Por lo menos No, no, no Echa una lucha ahí Echa un chimpayá Echa un chimpayá Vamos Es un chimpayá Vamos a comenzar la lucha Ahora mismo Bueno, ustedes son demasiado fuertes Yo voy a verte para allá Porque yo estoy casi cagando No, no, no No, no No, no, no No, no, no Y lo de eso Es pecado No, no, no No, no No, no No, no No, no, no ¡Pedeja, te diga! Este sí es estúpido Opa, opa Nadie me dice estúpido La única que me dijo estúpido Fue la mamá de los siete pollitos míos Ahora tengo un arreglado Quiero que te dé para que tú veas Que tú no te lees conmigo Agarra Un, dos, tres, cuatro, vea Un, dos, tres, cuatro, vea ¿Qué es, niña? Pero, ¿cabaste? ¿Y cuándo tú me tocaste? Yo te di más golpe Yo le doy una trompona a gente Y yo tomo un mundo entero, niña Bueno Agárame tu cami Dejérela, niña Párate No, 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 no No, no, no Ay Ay, Dios mío ¿Qué es lo que tiene esta niña? Esta receta Está bueno, vale No sé si he sacado la payda Oye, usted vale ¿Y qué es eso que hay allá? ¿Y esa paycha verde? Ey, güivo Ay, pero miren la muchachita Ay, si le da con la sopa Vamos a hacer conmigo a Jay Lo va a derrotar Pero vos, ¿trofeo es usted? Debarátalo, niña Estamos a seguir comiendo Que este fuerte, ¿sí? Ay, niña Yo quiero comer complejo en leche Ay Esto está malo, creo que otra cosa Yo no sé para qué evoca este hombre Ay, Dios Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Oye, quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo, niña Dale, Darian Yo voy a ti Niña, por favor Fíjense los ocho, Dios mío Que tengo allá en el mundo Ay, Dios mío No, esta no se puede Ay Y vuelve de nuevo ¿Qué, niña? ¿Te ha hecho nada, niña? ¿Qué sé? Diablo, niña Me sé que te lo haces Ay, déjame, tirame un pejito Gracias, niña Me dolié el estómago Yo me voy de aquí Esa niña no puede nadie Diquejor Para la próxima Mira, ve yo en el cielo de baratez Están solo con un pingolazo Para la próxima Que traigan otro superhéroe Opa, opa ¿Y qué fue? No, me voy a callar Ay, mi madre También me vio levantando el carro Como Darian Opa, opa Joder, me mandó para acá A destruir al niño más fuerte del mundo ¿Dónde estará? Ah, le preguntaré a aquellos humanos Oh, y este, ¿quién es? El lumiaraño El que no se baña Joder, me mandó para acá ¿Quién? Y estoy buscando Joder, estoy buscando a la niña más fuerte del mundo ¿Tú quieres encontrar a la niña más fuerte del mundo? Sí Mira para allá, mira para allá ¿Tú ves todo eso, todo eso? No es para allá que ya está Aquí ¿Ese es mi velito? Esa cosa que tuve ahí ¿Ese es el mismo? Esa es la niña más fuerte del mundo ¿Y fue la que yo te río a Joder? A Joder, lo desbarató Lo desbaraté, desbaratadito ¿Y dónde está en tu? No, pues dentro Ah, pero vamos a tener para allá Tú y yo Vamos Vamos Espérate, espérate Vamos a echar la lucha allí primero Vamos ¿Y el hombre araña? El hombre araña El que no se baña No te río No, pero está sensible Ahí está, quiero que luches Ya tú sabes Esta es la mujer La niña más fuerte del mundo A ver ¿Te jodiste el mismo? Ya Escúchame Dame tu mano de golpe ¿Ese es tu mano de golpe? No, era implementado contigo Ahora Te voy a ver con mi tela de araña Espérate ¿Eso es hilo? Sí Es que era que la araña está cara Y no pude comprarla No, no, no Pero ese hombre araña A ver si es un pica pollo Dice que es con hilo Es verdad que esta vaina Se está poniendo buena ¿Está listo para mi superpoder? ¿Y cuándo es que te va a comenzar? Dale No Pero este se está pegando su tiempo Comigo Ya Terminaste No Veo que hay que atrapé Mi tela de araña ¿En tu qué? A tela de araña En tu tela de hilo Porque eso es un hilo Esto no es una tela de araña Ya, eso está caro Ahora, suéste de ahí ¿Entonces querrás ver que quiero hacerte? Sí ¿Y cómo hiciste eso? Si eso era tela de araña No fue fuerte del mundo Con mi superpuesta Opa, opa Y eso no es tela de araña Eso es tela de hilo Ya está el minuto Ya Y mejor si tú no quieres que te derrote a ti también Vete ¿Y qué tú vas a hacer? Esto ¡Oh! La niña fuiste del mundo Me hizo eso Yo me fue mejor ¡Adiós me acuerdo de hilo! Si me acabo ya Me voy Ay, Dios mío Este Spider-Man vino en esta vuelta Ve Como ve el hombre araña Versión pica-pollo Opa, opa ¡Adiós! ¡Adiós!